Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sarai, mi compañero. Alexis García. Estamos aquí presentes para grabar el capítulo La Rosa de Guadalupe, en donde actualmente nos van a dar su historia. Así es, vamos a empezar presentando a cada uno de ellos sus nombres y qué personaje les tocó hacer el día de hoy en el capítulo, el galán. Hola, mi nombre es Sarai, yo interpreto al personal en la que me puse mi capítulo el galán, donde es una chava que vive la vida sin límites, chavo que le gusta, chavo que obtiene y en especial le gustan los chicos pequeños. Aquí vamos a ver que hizo el papel del chico pequeño. A ver, cuéntanos tu papá, ¿cómo te llamas? Soy Ariel Darán y interpreto a Osvaldo. Osvaldo es un chavo muy contento, que siempre está muy feliz con la vida y se presenta una oportunidad que no puede desperdiciar. ¡Wow! ¡Wow! O sea, Suri. Exacto. Exacto. Muy bien. Entonces, tú eres el protagonista de esta gran historia. ¿Y de qué trata tu persona? Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Me llamo la Ney, el personaje que interpreto es Arlo, y cuenta la historia de cómo, pues en la edad de la pensada, como dicen mucho en La Rosa de Guadalupe, está con las hormonas a tope, aquí con el buen amigo se pone a ver cosas que no debe. ¡Vemos! ¡Vemos! No les miento, hasta que aquí Suri se nos presenta en una escena y me enamoro de ella, me enamoré a primera vista, la empiezo a tratar y ella, pues, si lo digo de una manera explícita, abusa de aquí el buen álbum, pero resulta que es una persona muy fácil y no es el amor de... Es el personaje. Sí, claro. Y, aparte, todo con mucho gusto. Sí, así es. Oye, qué padrísimo. Y si quieren ver el... Si quieren ver todo el plástico completo más que platicado, que vean la canción de estos tres artistas que tenemos aquí, actores y otras estrellas, para que les vayan primero muy, muy en cuenta. Es muy bonito. Chau! Y? U.